Bueno, compañeros y compañeras del Departamento San Lorenzo, hace unos minutos acaba de terminar la Asamblea Provincial, que de manera contundente, con más de 37.000 compañeros que votaron en la Prodicia, han rechazado esta propuesta realmente lamentable que hizo el Gobierno Provincial, y han propuesto medidas de acción directa para la semana que viene, no inicio del ciclo lectivo, paro día 2 y 3, sin concurrencia a los lugares de trabajo, obviamente, con actividades regionales. Nosotros vamos a convocar para el día lunes, a las 11 de la mañana, frente al Colegio Nacional Nº 1, para marchar hasta la esquina de los bancos, y ahí expresar nuestro repudio, esta oferta del Gobierno Provincial. Va a haber paro la segunda semana, día 11 y 12, con movilización a la capital provincial, para manifestarnos frente a la Casa del Gobierno, el día 12, y también la adhesión a todas las actividades y al paro por el Día Internacional de la Mujer, el día 9 de marzo. De tal manera, entonces, que tenemos 48 horas para la primera semana, y 48 horas la segunda semana, más el día 9, con la adhesión al Paro Internacional de la Mujer. Esa ha sido la resolución de la Asamblea Provincial, así que le pedimos que informen a los compañeros en las escuelas, y que los inviten, tenemos que ser muchos, marchando el día lunes, a partir de las 11 de la mañana, comenzaremos a marchar hasta la esquina de los bancos, y ahí nos vamos a manifestar en contra de esta propuesta que ha hecho el Gobierno Provincial, rechazándola, que por otro lado, también, no solo San Lorenzo, sino los 19 departamentos se han expresado en ese sentido, y se ha rechazado la propuesta con estas medidas de fuerza que se van a llevar adelante. Les pido que, por favor, continuemos todos unidos, que es la única manera de lograr que el Gobierno Provincial, como ha pasado en otras oportunidades, modifique la propuesta y nos haga una propuesta que realmente sea lo suficientemente satisfactoria como para que nuestros salarios no pierdan el poder adquisitivo. Muchísimas gracias.